Inspirados en la más senuina tradición humanista legada por Fidel, los instructores de arte continúan su labor formadora después de casi dos décadas de creados. En Cienfuegos, hoy con 429 brigadistas, la celebración por el aniversario 17 también es pretexto para agradecer y comprometerse. Gracias a este movimiento soy el profesional que soy hoy. La posibilidad de insertarme en el mundo de la música, que fue de siempre que fue lo que soñé de los muchachos. La posibilidad de trabajar en las comunidades, trabajar con los diferentes grupos etarios, contribuir al fortalecimiento del desarrollo cultural. El trabajo de nosotros más bien es sanar un alma, es dar aliento, es a través de nuestras manifestaciones, lo mismo música, danza, teatro, artes plásticas. Un crecimiento espiritual como persona y súper orgullosa hoy también de compartir con muchos de mis compañeros. En la historia de la cultura de este país, que se recoge sin lugar a dudas todo lo que hicieron los instructores, los primeros, pero también tiene que haber un capítulo, un momento en esa historia para escribir, para contar todo lo que ha venido haciendo este movimiento en todos los municipios, en todos los territorios de Cuba. Pero en mi provincia, Cienfuegos, yo creo que no se puede hablar de vida cultural, no se puede hablar de trabajo social comunitario, sino hablamos del papel del instructor. Los instructores de arte han tenido y tienen una tarea muy importante que cumplir. Son precisamente artistas formadores de excelencias en el arte y con cada nuevo aniversario demuestran la valía de su quehacer. Solo nos queda continuar trabajando para seguir obteniendo resultados como este y de mayor calidad también. Estamos preparando porque el año que nos viene vamos a estar realizando investigaciones, el año donde vamos a estar presentando el taller de experiencia. Este año, a diferencia de otro, va a ser internacional, como todos bien saben, es atípico todo lo que estamos viviendo, pero en la Brigada José Martí se mantiene el combate, se mantiene la trinchera. Con los nuevos tiempos llegan nuevos desafíos. Derroteros que hoy emprenden con más ímpetu al saberse apoyados, acompañados y sobre todo ejército invencible de la cultura y las ideas. Danae Águila Gutiérrez, Notisur.